SER PODCAST Ahora lo vamos a ampliar porque es en este momento la primera referencia informativa de este jueves que tanto en la prensa internacional como en la de aquí ilustra sus primeras páginas con los ecos de las manifestaciones del 8M Aquí estamos las feministas Me llamo Inma Martínez, tengo 78 años y estoy aquí para defender los derechos de las mujeres no vamos a permitir ni un paso atrás, llevamos muchos siglos luchando por esto y ahora nos toca el relevo a nosotras, que yo todavía me siento joven Estamos aquí, que seguimos sufriendo cada día, seguimos siendo acosadas Tengo 38 años y una peque de 7 meses, pues no solo por mí sino por ella y por su futuro Por tener un futuro mejor para nosotras y todas las otras mujeres A pesar de los enfrentamientos y de la división entre la representación política el movimiento feminista ha vuelto a dejarnos en España una demostración de fuerza a la reivindicación por la igualdad sigue convocando a miles de personas en ciudades y pueblos Según las distintas delegaciones del gobierno, 40.000 personas salieron ayer a las calles en Barcelona donde había una convocatoria unitaria casi 30.000 en Madrid con dos marchas, 27.000 en Bilbao, 16.000 en Valencia José Luis Astreola Hola, buenos días mujeres de todas las edades, jóvenes, mayores, niños, también muchos hombres El feminismo repite, en fin, éxito de convocatoria a pesar de esa fractura en el gobierno de coalición por la ley trans o por la reforma de la ley del solo sí es sí Cisma que se reflejaba ayer en la manifestación en la capital con las ministras y cargos del PSOE y Unidas Podemos marchando por separado en la misma manifestación y con lemas diferentes en sus pancartas Siendo mucho más lo que nos une en este momento lo que tenemos que seguir avanzando y no dar pie ni alimentar ninguna escalada de descalificativo y por tanto que vamos a seguir de la mano Tenemos, como saben, una discrepancia política Creo que es una mala noticia para las mujeres que el PSOE se haya dado de la mano del PP Hemos intentado el acuerdo Los socios insisten en que la coalición no está en riesgo El gobierno llama a rebajar la tensión en sus declaraciones Primerces en la Guardia Civil en plena investigación del caso mediador El Ministerio del Interior ha destituido al jefe del Instituto Armado en Santa Cruz de Tenerife donde se ha destapado esta trama Interior lo cesó anoche De forma oficial el motivo está explican en el Ministerio en la pérdida de confianza pero fuentes de la Guardia Civil explican a la SER que la decisión está relacionada con la trama en la que se investiga las supuestas irregularidades en más de 200 obras en varios cuarteles de toda España Además, Asuntos Internos se investiga a 15 unidades de la Guardia Civil porque sospechan que las diferentes comandancias pagaron por esas obras aunque la mayoría no fueron ejecutadas Javier Bañuelos De hecho, la justicia ha encargado ya a Patrimonio del Estado que haga un informe pericial de cada uno de esos proyectos para verificar si se hicieron o no Detrás de esas obras, bajo sospecha está siempre la misma persona el empresario Ángel Ramón Tejera conocido como Alferez Mon por su estrecha amistad con el general Espinoza Navas implicado en el caso mediador Según han confirmado la SER estas fuentes este empresario ganó más de 3 millones a través de 203 contratos menores para reformar esos cuarteles Esas adjudicaciones salpican directamente a un teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jaraba que ha sido imputado por un juzgado de Madrid porque presuntamente fue él quien dio la orden directa de contratar siempre a este constructor Y hay dos asuntos relacionados con la economía que van a marcar la actualidad este jueves Son dos reuniones, por un lado ferrovial que convoca a los inversores para explicar el traslado de su sede social a Países Bajos Y por otro, la reunión entre la vicepresidenta Calviño con el sector bancario con varios asuntos encima de la mesa espinosos prácticamente todos como la exclusión de las personas mayores en la atención presencial en las sucursales Jordi Fabrega El 81% de las oficinas aseguran han ampliado horario de caja el 91% de los cajeros se ha adaptado a estos clientes y se ha reducido el número de municipios sin cajero ni oficina bancaria Aunque Carlos San Juan, el promotor de la campaña que obligó a gobierno y a bancos a reaccionar no está del todo de acuerdo No se ha cumplido en absoluto el compromiso de simplificar los cajeros para las necesidades de los mayores San Juan y las patronales se reúnen esta tarde con la vicepresidenta Nadia Calviño para hacer balance un año después en una reunión en la que también se analizará el funcionamiento de las medidas de apoyo a los hipotecados acordadas hace tres meses por Ejecutivo y Bancos y a las que de momento se han adherido muy pocas familias Así comienza el jueves es 9 de marzo Con el sonido de las alertas antiaéreas sonando en prácticamente toda Ucrania que como les decía al empezar ha vivido una noche de bombardeos como hacía semanas que no se veía El sonido al que le han precedido ataques aéreos en al menos siete ciudades del país con 15 bombardeos registrados hasta ahora en Kharkov y lo último lo decíamos en Kiev en la capital Enrique García, buenos días Hola, buenos días Es una información que acaba de suministrar el propio alcalde y varios periodistas que están trabajando en la zona en Kiev están compartiendo vídeos en los que vemos una enorme columna de humo saliendo de la central termoeléctrica de la capital Rusia estaría apuntando de nuevo a las infraestructuras energéticas es lo que ha ocurrido en Odessa o en Kharkov De momento sin reporte de víctimas, Bayón Sí, sin reporte oficial aunque varios medios ucranianos hablan ya de varios heridos en Kiev y en Kharkov donde a lo largo de la noche han caído al menos 15 proyectiles el objetivo una vez más como decíais parecen las instalaciones energéticas como esa central térmica en la capital y otra en el puerto de Odessa que ha sido alcanzada esta noche eso mientras la ofensiva rusa para tomar Bakhmut continúa y parece que se acerca según cuenta la OTAN a su control completo por parte de Rusia En una entrevista que ha dado esta noche en la CNN Blodomir Zelensky asegura que la caída de esa ciudad abriría el camino a Putin para tomar el Donbass sin embargo el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg aseguraba ayer que esa caída de Bakhmut previsible no sería un punto que cambie en el actual ritmo de la guerra en Ucrania Zelensky insiste en la necesidad de más armas un guante que recoge la Unión Europea que anuncia la compra conjunta de municiones y la entrega de material que tienen en las reservas cada uno de los estados miembro Bruselas por tanto da un paso más y anuncia ahora un plan que aborda la compra conjunta de obuses algo novedoso hasta ahora y que los estados entreguen municiones de sus propios arsenales un plan muy ambicioso decía ayer el jefe de la diplomacia comunitaria José Porrell un plan que tiene como objetivo reducir sustancialmente el tiempo en la entrega de esas municiones este es el acuerdo al que han llegado los ministros de defensa y que todavía tienen que aprobar los 27 y que contemplan una partida de 2.000 millones de euros Ucrania asegura que necesita de forma urgente 400.000 obuses cada mes En Francia el gobierno de Macron gana la primera batalla parlamentaria para aprobar su reforma de las pensiones Escuchamos el sonido de esta madrugada en el senado que ha aprobado la reforma del artículo 7 de la ley de pensiones este es el corazón de la norma y que ha generado un malestar histórico en las calles y es el que contempla retrasar la jubilación hasta los 64 años primera batalla pero no la definitiva Emmanuel Macron depende todavía del resto de grupos de los republicanos fundamentalmente que son los que han apoyado esta votación para sacar adelante el conjunto del texto De hecho la oposición a esta reforma ha protagonizado parte de los lemas del 8 de marzo en ese país corresponsal en Francia Vicenç Batalla El senado francés adoptó a medianoche el polémico artículo 7 de su vida de la edad de jubilación a los 64 años al tiempo que este jueves continúan las huelgas en el país en contra del proyecto de ley en el sector de los transportes la educación y la energía Por 201 votos a favor y 115 en contra los senadores aprobaron el artículo después de 24 horas de fuerte tensión entre la mayoría de gobierno y de derechas por un lado y la oposición de izquierdas por otro Incluso medio de centenar de parlamentarios de centro derecha votaron en contra o se abstuvieron De aquí al domingo fecha límite para el debate en el Senado todavía quedan otros tres artículos a debatir de la ley El miércoles las manifestaciones feministas se convirtieron a su vez en un reclamo contra la reforma de las pensiones en lo que afecta a las mujeres como fue el caso en París con 13.500 personas según el Ministerio del Interior Este jueves son los estudiantes de instituto y universidad los que salen a la calle por el mismo motivo antes de la nueva jornada Y en Italia el 8M ha dejado una batalla dialéctica entre la presidenta del Consejo de Ministros Giorgia Meloni y la nueva líder del Partido Democrático Roma John Solés Sí, pero hay un precedente En campaña electoral recordemos a la entonces candidata Meloni en España Yo soy Giorgia Soy una mujer Soy una madre Soy italiana Así le contestó Sline siendo candidata a la Secretaría General del Partido Democrático Soy una donna Soy una mujer Amo una otra donna Amo a otra mujer Y no soy una madre No soy madre Pero no por ello soy menos mujer Ahora y al líder de la oposición Sline ha afirmado Tampoco esta vez no han visto que llegábamos Y Meloni recogiendo el guante en ocasión de este 8 de marzo ha declarado El hecho de ser siempre o casi siempre infravaloradas las mujeres supone una ventaja Porque en efecto no han visto que llegábamos en referencia a su llegada a la presidencia del gobierno italiano y a la de Sline al líder de la oposición Pero que infravalorada sea una ventaja para las mujeres es algo que ha sido muy criticado y rechazado de lleno en las manifestaciones e intervenciones de este 8 de marzo en Italia Y todavía sobre este Día de la Mujer este anuncio que hacía ayer el primer ministro de la República de Irlanda Que convoca un referéndum el próximo noviembre para eliminar algún contenido sexista de la Constitución redactada en 1937 que habla sobre el papel de la mujer en la sociedad con una connotación claramente machista Ese ha sido su argumento Como ejemplo esta frase del artículo 41 que habla sobre la familia Dice El Estado reconoce que con su vida dentro del hogar la mujer otorga al Estado un apoyo sin el cual no puede alcanzarse el bien común Ser Podcast Vamos hoy hasta Cantabria Fermín Mier buenos días ¿Qué tal? Buenos días Ángel Y hasta Castilla-La Mancha en Sertoledo está Cristina López Huerta ¿Qué tal Cristina? Hola, buenos días Fermín, voy a empezar contigo no por nada porque dentro de un rato me vas a tener ahí mejor que nos llevemos bien esta mañana Fermín, hay un municipio del sur de Cantabria donde está pasando algo con una pareja de cigüeñas A ver, te cuento nos situamos en el pueblo de Volmir esto es el sur de Cantabria como dices municipio de Campo de Enmedio en lo alto de la iglesia una iglesia románica de San Cipriano se llama hay un nido de cigüeñas ¿Qué pasa? Bueno, pues que la iglesia no está en las mejores condiciones en concreto la espadaña del templo ha tenido varios desprendimientos en parte por la presencia de estos inquilinos justo debajo hay un banco es una zona de paso y hay riesgo de accidente hay algún desprendimiento así que el ayuntamiento decidió quitar de allí a las cigüeñas puso unas varillas verticales de metal y habilitó un nido alternativo a las aves pero las cigüeñas no estaban de acuerdo con ese traslado y estuvieron días revoloteando la iglesia y empezaron ellas mismas con ramas a volver a formar el nido entre las varillas de metal total que consiguieron convencer a los vecinos se apiadaron de estas cigüeñas y obligaron al ayuntamiento a retirar las varillas y a permitir que estas dos cigüeñas puedan volver a hacer su nido en lo alto de la iglesia ¿qué ha tenido que hacer el ayuntamiento? pues acordonar la zona inferior para evitar desprendimientos y para evitar sustos es que era su casa las estaban echando de su casa claro Cristina en Toledo han hallado nuevas piscinas del siglo II en el complejo termal romano es el más importante de España además sí son unas termas que tendrían una extensión de 3.000 metros cuadrados hay una parte que ya estaba musealizada ya se podía visitar pero recientemente claro han continuado las catas porque se sabe que el patrimonio sigue existiendo ahí abajo no tenemos cigüeñas arriba pero hay vecinos y os voy a explicar lo que pasa con esto y es que es un trabajo muy complejo porque claro hay que hacer compatible la intervención arqueológica que se hace con la vida de los propietarios del edificio así que bueno se llega a un acuerdo se costea la reforma a cargo del consorcio de la ciudad de Toledo y a cambio se musealiza y se pone en valor la zona José Antonio Losada es el arquitecto y Carmelo Fernández el arqueólogo de este último proyecto la rehabilitación se ha centrado en la cubierta del inmueble la cubierta se ha cambiado absolutamente entera y en la fachada hemos tenido la suerte en algunas zonas concretas de las piscinas encontrar los mármoles que es una cosa bastante rara porque era un material que sufría muchísimos espolios y es que como decías Ángeles estamos hasta ante el sistema hidráulico público de la época romana que se considera más importante y mayor de España y se podrá visitar la buena noticia después de Semana Santa y una operación antidroga en Cantabria con la droga escondida en latas de atún sí, aquí hay una tradición conservera en muchos municipios de Cantabria claro, bonito en aceite de oliva o atún en escabeche bueno, es una operación llevada a cabo por la Guardia Civil ha detenido a 15 personas estaban asentadas muchas de ellas en Castrordiales en Cantabria traían la droga procedente de Ecuador y ¿cómo la traían? pues en latas de conserva abrías la lata y veías que en apariencia eso era pues atún en aceite de oliva que pasa que cuando metías el tenedor era otra cosa Fermín, te veo en un ratito hasta luego un beso Cristina adiós pues vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día y hoy recomendamos bueno, recomienda Pepa Blan es una película francesa que es la gran ganadora de los premios César de este año vamos a recomendar hoy una película que no ha llegado a los cines pero que ha sido la gran ganadora de los César en Francia es decir el equivalente a nuestros Goya es un thriller que estuvo en Cannes y que apareció directamente aquí en Filmin ahora les proponemos que le echen un ojo porque les va a gustar ella se llevaba bien con todo el mundo no se metían líos y rupturas amorosas sí algunas cuantas se enamoraba con facilidad La noche del 12 es una película dirigida por Dominique Moll que adapta una famosa novela francesa que además está basada en hechos reales nos sitúa dentro de la policía judicial con una gente obsesionada con un crimen que no puede resolver el de Clara ¿conocías a Clara? sí soy uno de sus ex ¿un ex? sí nos acostamos varias veces los interrogatorios se suceden hay muchos sospechosos pero la policía tiene dudas solo hay una certeza y es que el asesinato tuvo lugar la noche del 12 o quizás quiere ahondar en la herida por eso quiero volver a pinchar los teléfonos de los sospechosos intriga personajes carismáticos buenas interpretaciones y una reflexión a través del thriller sobre la violencia de género son las bazas de esta película taquillera y ganadora de seis premios para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La Radio la web de la SER